Bien. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas ustedes que están el día de hoy acompañándonos. Para la primera sesión de actividades en modalidad virtual, externamos nuestro agradecimiento por acompañarnos al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual nos sentimos honrados con su presencia, doctor, y su apreciable participación en nuestro séptimo aniversario de la Escuela Superior de APAN de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le solicito por favor al público participante que mantenga sus micrófonos apagados durante el tiempo de exposición del doctor Víctor Manuel Castaño. Al término de dicha plenaria, iniciaremos con la sesión de preguntas y comentarios por parte de nuestra audiencia. Si me permiten, antes de comenzar la conferencia magistral, me gustaría leer una breve reseña de su amplia trayectoria académica profesional, científica y personal que el doctor nos ha brindado a través de los años de experiencia y trabajo. Doctor, si me lo permite. Adelante, gracias. Gracias. El doctor Víctor Manuel Castaño Meneses nació en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1960. Obtuvo con mención honorífica el título de ingeniero físico de la Universidad Iberoamericana en 1983 y los grados de maestro y doctor a los años 1984 y 1985 respectivamente. En ciencias físicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral gracias a una beca que le otorgó el prestigiado internacional Business Machine Corporation de Thomas J. Watson Research Center en Nueva York. Desde 1983 ha sido profesor de asignaturas en diferentes instituciones, entre las que se cuentan la misma Universidad Nacional Autónoma de México en las facultades de química, de ciencias, de ingeniería y de odontología. La Universidad Autónoma de Querétaro en las facultades de ingeniería, de medicina y de psicología. La Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. La Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Querétaro y actualmente es investigador titular C desde 1991 por su concurso de oposición abierto. En 1985 ingresó como candidato al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido nivel 3 desde 1994 a la fecha. Recibió un nombramiento de catedrático universitario en el 2001. El trabajo científico del doctor Víctor Castaño es un reconocido experto en la teoría de la formación de imágenes en microscopía electrónica de transmisión, en la que su método de espacio-fase es una exitosa adaptación de herramientas matemáticas, de la mecánica cuántica a la óptica. Se reconoce como una de las tres teorías más importantes del tema. Además, ha sido de los pioneros en la teoría de la formación de hologramas como electrones, como una nueva metodología mucho más sencilla y poderosa. Probablemente el área donde el doctor Castaño es mejor conocido es de la ciencia de los materiales, en la que ha investigado una muy extensa línea de nuevos materiales desde implantes dentales a partir de estrellas de mar y varios otros biomateriales. Uno de sus artículos más reconocidos está en la lista de los 10 trabajos más influyentes de este campo en los últimos 20 años. Hasta nuevos materiales líquidos que se ordenan reversiblemente al interaccionar con la luz como si fuesen sólidos pasando por membranas inteligentes que se adaptan a las condiciones físico-químicas del medio y muchos nuevos polímeros y compositores y composites. Como ustedes pueden escuchar, la calidad de su trabajo marca una amplia trayectoria de conocimientos que el día de hoy nos enorgullece presentar y seguramente será de mucho interés para nuestra comunidad universitaria y de apego para programas como lo son el de licenciatura en ingeniería y nanotecnología que se imparte en nuestra institución. Si me lo permite el doctor, daremos inicio a la conferencia magistral titulada Nanotecnología en el siglo XXI, retos tecnológicos y económicos. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, les cedo los controles de proyección y de audio de esta sesión. Muy amable, doctor Jardínez. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las autoridades de la Unidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Felicidades a la unidad académica de APAN por este séptimo aniversario. Ojalá se convierta en un parpadeo en 70 años de formación de gente. Y saludos a mis colegas de nanotecnología que se están formando, a los egresados de la generación y a los que están formándose precisamente en nanotecnología. Y cuando me hicieron favor de invitarme a través de los buenos oficios del doctor Ventura Rodríguez Lugo, quien fue mi estudiante de licenciatura, maestría doctorado y es ahora profesor de la Universidad Autónoma de Hidalgo en Pachuca, quise usar esta oportunidad para hablar brevemente de qué es la nanotecnología desde una perspectiva económica y cuáles son los retos para lo que estamos viviendo. Y me parece que esta pandemia que está cambiando al mundo, de hecho ya lo ha cambiado, es una oportunidad para ver cómo una ciencia y una disciplina como la nanotecnología puede participar de manera activa. La primera parte, muy breve, va a ser sobre el mercado de la nanotecnología. Este es un estudio reciente del año pasado de una consultora económica que se dedica a hacer predicciones de los diferentes mercados y este estudio indicaba el año pasado que para el año dos mil veinticinco el mercado de la nanotecnología a nivel global se esperaba en más de dos mil doscientos millones de dólares. Y además lo que es muy interesante es que la tasa de crecimiento era una de las más altas de prácticamente cualquier actividad económica. Una actividad económica que crece tres, cuatro por ciento se considera muy sana, pero crecer al diez punto cinco por ciento como está creciendo la nanotecnología es muy interesante. Y como veremos, esto plantea, dadas las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia, pues la situación que muchas economías y por lo tanto muchas áreas de producción tecnológica y económica van a sufrir. Y veremos que esto ciertamente es un riesgo para la nanotecnología, pero también puede ser una gran oportunidad. Esto es desglosado, de acuerdo con este estudio, cuáles son las principales regiones de consumo de nanotecnología en el mundo. Como ven ustedes, entre el dos mil dos y el dos mil cinco, la zona que más consumo ha tenido de nanotecnología en la comunidad europea, seguida de los Estados Unidos y China, junto con Japón, creciendo de una manera muy interesante. China, por supuesto, es una de las economías que más está creciendo en su uso de nanotecnología y eso es algo que veremos de manera muy clara en los próximos años y probablemente desde este 2020. Y como ven ustedes, no aparece entre estos factores económicos México y prácticamente ningún país latinoamericano. Lo cual, pues por un lado es triste, pero por otro lado abre oportunidades como vamos a tratar de ver en lo que sigue. Este es un análisis con más detalle de cómo se ha cambiado este mercado de la nanotecnología y aquí se muestran dos casos, el año 2018 y el año 2025, y vemos cómo una serie de cosas que limitaban el uso de la nanotecnología como era el costo en 2018, ha disminuido de manera importante y ciertos temas que eran importantes en 2018 ya no lo son tanto y están creciendo nuevas áreas de desarrollo económico como aplicaciones energéticas de la nanotecnología. El campo donde la nanotecnología ha tenido ya un impacto económico desde hace muchos años es precisamente el de las aplicaciones médicas en particular para imagenología. En el caso de la energía que les comentaba, es uno de los temas donde más crecimiento está teniendo la nanotecnología. Aquí ven ustedes entre el 2013 y el 2019 el crecimiento tan enorme del uso de la nanotecnología en cuestiones emergentes, tanto ya comercializados como los emergentes que están empezando a tener cada vez más interés a pesar de eso. En el caso de la medicina que les comentaba, este es un artículo muy reciente, fue presentado en junio del año pasado en un congreso internacional sobre cuál es el mercado de la nanotecnología para este 2020 en el campo de las aplicaciones médicas. Y lo que se mencionaba era un tema, y recuerden que en junio del 2019 no teníamos la más mínima sospecha de la pandemia que estamos viviendo, y si alcanza a ver ustedes lo que estoy marcando, se consideraba que todas las cuestiones antibacteriales que podían ofrecer los materiales nanotecnológicos iba a ser un tema de gran importancia, lo cual, como se imaginarán, está siendo el caso. Este es un tráfico que muestra el crecimiento de las aplicaciones de la nanotecnología en el área médica, y vemos también un crecimiento sostenido, interesante, que llega a alrededor del 9%, que para términos económicos es muy, muy atractivo, y que probablemente para este 2020 se dispare aún más. Aquí vemos cuáles son, en el área de nanotecnología médica, los principales mercados. Más de la mitad son en Asia y Oceanía, principalmente Japón y China. Europa sigue siendo un actor importante, con cerca del 30%, seguido de Estados Unidos, y América Latina, donde básicamente juegan Brasil, México y Colombia en ese orden, pues tiene una participación muy marginal, pero esto también abre la posibilidad de ocupar algunos nichos de mercado que se están abriendo. Déjenme hablarles ahora de un tema que ya en el año pasado, como les comentaba en este estudio europeo, preveía que iba a ser un crecimiento interesante, y que por la pandemia se está convirtiendo en un tema obligado, y es el mercado de los desinfectantes de superficie. En términos generales tenemos cinco tipos, los más usados son los compuestos cuaternales de amonio, el producto más conocido a nivel mundial es el Lysol, y tiene un crecimiento que se esperaba el año pasado de 4.4%, que es muy interesante, y todavía no tenemos datos porque estamos viviendo este fenómeno, pero les aseguro que en 2020 hemos tenido un crecimiento de más del 20%, lo cual es verdaderamente impresionante desde el punto de vista económico, y ha creado crisis como el que ya está empezando a escasear la materia prima para producir estos desinfectantes, que no solamente son necesarios, sino en muchos casos y en muchos países son prácticamente ya una reglamentación. El mercado de estos desinfectantes en Estados Unidos en 2019 fue de 1.500 millones de dólares, y se esperaba que para el año 2026 fuera de más de 2.500 millones. Estamos hablando de un crecimiento impresionante, sin tomar en cuenta la pandemia. Con la pandemia estos números se han quedado cortos y abre posibilidades interesantísimas. La mayor parte de estos desinfectantes se usaban para cuestiones industriales, como ven ustedes, aquí en el conazul oscuro, mientras que para la parte residencial era relativamente pequeño. El día de hoy esto ha cambiado y probablemente la parte comercial y residencial sea al menos el 50% dadas las condiciones de la pandemia. Sin embargo, este es un estudio de marzo de 2020, de hace unos cuantos meses, del sistema de salud de los Estados Unidos, y que marca un tema extremadamente preocupante, que está asociado a este crecimiento económico que les acabo de describir, y que es el incremento en envenenamientos por estos sistemas de limpieza y desinfección. Aquí lo ven ustedes, ven con azul claro y azul oscuro las variaciones en 2018-2019, que son más o menos razonables y más o menos similares a los años anteriores, y con negro, ven lo que corresponde a 2021, un claro incremento del número de casos de intoxicaciones o de algunos problemas que pueden ser dérmicos, respiratorios, y en algunos casos aún más graves, por el uso de estos desinfectantes, tanto por la falta de conocimiento del público en general, que de repente los empiece a usar sin tener verdaderamente los datos de cómo debe hacerse, como por la aparición de productos milagros que prometen curar y desinfectar. Este es un problema muy grave, y que son parte de los retos que la nanotecnología a nivel mundial, y ciertamente la de México, y ciertamente la de APAN, debe tener en cuenta. Y con esto, déjenme pasar a un tema de, creo, de absoluta relevancia y actualidad. ¿Cómo la nanotecnología puede participar en la pandemia? Un tema en el que también estoy colaborando, y probablemente alguno de sus profesores también, es el desarrollo tanto de vacunas como de medicamentos, para aliviar al menos parte de los síntomas y de los problemas asociados al COVID-19. Pero de lo que quiero hablar es de esta parte que representa un enfoque económico muy importante, que son los desinfectantes. Entonces, esta segunda parte está constituida de, primero, cómo la física y la ingeniería tienen que ver con las bacterias. Porque ustedes me podrían decir, bueno, está muy bien, es bonito, pero eso es algo de microbiólogos o de biólogos, ¿no? Entonces, son físicos o ingenieros físicos o ingenieros en nanotecnología. Ciertamente, se está abriendo el campo de la ingeniería y la física de las bacterias. Y lo voy a enfocar desde la relación entre área y contra volumen, como verán en un momento. Después, hablaremos de los bactericidas, como todos estos que ya les describí hace un momento, contra nanobactericidas. Les voy a hablar de un producto mexicano que está a la vanguardia en este tema que les estoy describiendo, que se llama Nanoxen, un desarrollo tecnológico que hemos llevado a cabo. Después, les hablaré de otro tema fundamental. No solamente necesitamos tener los desinfectantes, bactericidas, viricidas, sino también aplicarlos de manera adecuada. Y les voy a hablar entonces de una metodología que ha sido usada en diferentes campos, en particular el pintado de automóviles, pero que ahora está cobrando un enorme interés y representa posibilidades de innovación muy atractivas en el caso de la desinfección, que es el spray electrostático. Les hablaré de este nebulizador electrostático que estamos desarrollando, de hecho ya estamos comercializando, y para empezar con este tema, déjenme decir que las aplicaciones tecnológicas de la nanotecnología en realidad son muy antiguas. Cuando tengan ustedes la oportunidad de visitar el Museo Británico, en Londres, uno de los museos más bonitos del mundo, por favor busquen en el catálogo la Copa de Licurgo. Que es un objeto del año 400 de nuestra era, y que dependiendo de la longitud de onda con la que iluminen, cambia de color, de verde a rojo. Y para que me crean que esto existe, ahí estoy yo hace un par de años, en el Museo Británico viendo esta copa, y esto les da también mi idea del tamaño, y una parte está iluminada con la longitud de onda que les da un color verdoso, y la parte de abajo con el color rojizo. Esto el día de hoy sería muy divertido, una copa que cambia de color con la luz, pero creo, y esa es simplemente una hipótesis, que la razón de haber desarrollado esto, en el año 400 de nuestra era, fue por una cuestión tecnológica. Porque esto cambia de color, no solamente con la longitud de onda, sino con el pH del líquido que lo contiene. La mayor parte de los venenos son de un pH muy ácido. Entonces esto les permitía a los usuarios saber si estaban siendo envenenados. Y la razón por la cual cambia de color, todos los que estudiamos nanotecnología la conocemos muy bien, y déjenme preguntarles de qué color es el oro. Pues me dirán, dorado, por supuesto, color oro. Pues resulta que todos estos muestras que ven ustedes aquí, que van desde transparente a rojo muy intenso, pasando por naranja, todos son oro, con la misma pureza y la misma concentración, la única diferencia es el tamaño de partículas. Aquí ven, por ejemplo, 2 nanómetros transparentes, 5 nanómetros, 50 nanómetros, 200 nanómetros. El oro tiene un color que depende del tamaño. Y entonces esto nos abre posibilidades muy interesantes, como veremos enseguida. Otra pregunta que les quisiera hacer, la sílica, la sílice, que es dióxido de silicio, de lo que están hechos los vidrios de ventana y los vasos, es transparente? Y pues me dirán, sí, por supuesto, por eso podemos ver a través de un vaso. Si ustedes toman ese vaso y lo muelen, van a tener este polvito. Y si ese polvo lo ponen dentro de un recipiente transparente, de una bolsa transparente, pues es completamente opaco, no pueden ver a través. Entonces, por fin, la sílice es transparente o no. Y esto, la respuesta es que depende de nuevo del tamaño. Y esta es la idea de la nanotecnología y la nanofiencia, como ustedes saben. Nanotecnología significa hacer física, química, como veremos, biología, y por supuesto, ingeniería, al nivel de 10 a la menos 9 metros, de un nanómetro. ¿Y por qué es interesante? Porque, como vemos aquí, tenemos varios objetos cuyo tamaño está expresado en nanómetros, desde una pelota de tenis hasta anticuerpos, virus y bacterias, que tienen, como ven ustedes, un tamaño entre 100 y unos cuantos miles de nanómetros. Y este intervalo es precisamente el que nos interesa para poder desarrollar desinfectantes que eviten estos problemas que está ya reportando el Departamento de Salud en los Estados Unidos. Déjenme platicarles una primera característica de la nanotecnología. Imagínense que tenemos un cubito de oro de uno por uno por un centímetro y ¿por qué he estado hablando tanto del oro? Porque esta copa de licurgo de la que les hablé hace un instante tiene esta característica de cambiar de color porque tiene un recubrimiento de nanopartículas de oro. Lo que no sabemos todavía es cómo hicieron en el año 400 de nuestra era para descubrir esto y después para aplicarlo. Y si lo pueden hacer en Egipto en el año 400 de nuestra era lo debemos ser capaces de hacerlo en APAN en el 2020. Entonces volviendo a este ejemplo el oro de un centímetro por un centímetro por un centímetro que nos da un volumen de un centímetro cúbico y si alguno de ustedes tiene una tabla periódica o se quiere meter a internet verá que un centímetro cúbico de oro pesa exactamente 19.3 gramos. Nada. Prácticamente 19.3 gramos no alcanzan a sentirlo si lo tienen en su mano. Y el área superficial de este cubito es un centímetro cuadrado de esta cara un centímetro cuadrado de esta otra cara como tenemos seis caras en un cubo son seis centímetros cuadrados. Seis centímetros cuadrados es el área de mi dedo índice. mi dedo índice mide un centímetro y de largo seis y es exactamente la parte posterior de mi dedo índice. Es decir, con 19.3 gramos de oro pueden ustedes recubrir el dedo de mi mano derecha. pero imagínense que hacemos nanotecnología y que convertimos este cubito de uno por un centímetro en nanocubos de diez por diez por diez nanómetros. Haciendo una regla de tres vemos que con este cubo de uno por uno por un centímetro podemos producir diez dieciocho nanocubos de diez por diez por diez nanómetros. El volumen de cada nanocubo es diez por diez cien por diez mil nanómetros cúbicos y el área superficial de cada nanocubo es diez por diez cien nanómetros cuadrados por seis lados seiscientos nanómetros cuadrados es de uno de estos nanocubos pero como tenemos diez a la dieciocho el área total de estos nanocubos es seiscientos por diez a la dieciocho lo cual me da seis por diez a la veinte nanómetros cuadrados para ponerlo de nuevo en centímetros cuadrados esto me da seis millones de centímetros cuadrados y seis millones de centímetros cuadrados es el área del jardín principal aquí lo encontré en internet es decir con diecinueve punto tres gramos de oro ustedes pueden recubrir ningún índice derecho o pueden recubrir toda la plaza del jardín central de APA y eso precisamente es la idea de la nanotecnología ¿qué tiene que ver esto con bacterias? este es un artículo muy interesante del 2006 en una revista que se llama Microbiology and Molecular Biology Reviews donde este investigador Kevin Young que es biólogo microbiólogo encontró que la forma de las bacterias tiene una razón evolutiva y selectiva las bacterias tienen diferentes formas dependiendo de lo que necesitan para sobrevivir y tenemos bacterias como ustedes ven aquí de todo tipo de formas es éricas elongadas en forma de gusanito en forma de hélice con ramificaciones es impresionante la cantidad de formas que tenemos y lo que encontró este señor es que eso no es simplemente un accidente sino tiene una razón física por ejemplo vemos que aquí tiene ciertos microorganismos que tienen forma de U y cuando se cambian las condiciones de crecimiento las bacterias cambian de tener esta forma de U que es típica de ellos a tener formas como de M o elongadas y su capacidad de supervivencia es una adaptación de su forma al medio es decir de manera natural y como evolutivamente han llegado es a esto pero si artificialmente les crean otro medio adoptan esta forma y si les crean otro medio adoptan esta otra forma es decir la forma es una respuesta evolutiva y selectiva y por ejemplo sabemos que para que una bacteria pueda colonizar una superficie tiene que haber una distancia determinada si está demasiado lejos no alcanza a interaccionar y no coloniza y si está demasiado cerca existen otro tipo de interacciones colombianas etcétera que tampoco permiten que colonicen es decir la forma y el tamaño de las bacterias tienen una razón física y química para poder colonizar y enfermarnos y producir pues las enfermedades como el COVID que estamos padeciendo y estos tamaños son precisamente de unos cuantos nanómetros Eureka aquí es donde puede entrar la notemología porque este es el dominio de la notemología unos cuantos nanómetros son los que determinan si una bacteria va a colonizar nuestros pulmones o no si una bacteria va a colonizar una mesa de trabajo y va a transmitir bacterias o virus o no y además esta forma les permite protegerse aquí tenemos un diagrama esquemático de una bacteria en forma de cera y en otra una forma de cilindro y vemos que si tratamos de lavarla si hay un flujo dependiendo de cuál la forma van a atender o a fijarse o a ser removido y por eso toman diferentes formas las bacterias para evitar que las limpiemos y que las desinfectemos hay una razón física para eso y entonces desde hace unos cuantos años este es un artículo de una revista que se llama Evidence Based Complementary and Alternative Medicine se proponía para combatir a las bacterias que son extremadamente inteligentes como ustedes lo ven aquí primero adoptan la forma que más les conviene y si cambia el medio físico y químico cambian la forma y se adaptan por eso es tan difícil atacar la idea entonces sería generar una nueva alternativa un nuevo enfoque contra las bacterias y microorganismos que es precisamente la nanotecnología el hacer materiales nano antimicrobianos porque estamos entonces enfocándonos en la misma escala en la que se desarrollan los microorganismos incluyendo bacterias virus moho etc y tenemos diferentes mecanismos que se pueden sintetizar en dos grandes familias por un lado nanomateriales que entran directamente en la estructura del microorganismo y generan mutagénesis o daño de DNA o de RNA o bien que interaccionan a través del sustrato sobre el cual tienen que vivir y este sustrato puede ser de nuevo nuestros pulmones nuestro corazón nuestra piel o un escritorio una mesa un cubrebocas etc y a través de estos dos mecanismos ya sea penetrando directamente o en el sustrato podemos podemos producir diferentes reacciones por ejemplo en el caso de penetración podemos generar radicales libres producir la muerte directa de las células de los microorganismos o de la capa lipídica por ejemplo de los virus que es una de las características de este coronavirus que nos está afectando y producir por ejemplo inflamación que las inactive o bien hacer uso de esta relación de las bacterias con el sustrato y este es otro artículo muy interesante reciente de microbiólogos en una revista que se llama Trends in Microbiology y que encuentran lo que ya les había esbozado pero lo hacen con mucho mayor detalle las relaciones entre área superficial y volumen por eso me tomé la molestia de hablarles de estos nanocubos de oro y decirles que con 19 gramos de oro pueden recubrir o 6 centímetros o 600 metros cuadrados y esta idea pues que está divertida se puede aplicar de manera muy efectiva a el combate a bacterias y microorganismos a través de esta relación entre área superficial y volumen y entonces vemos por ejemplo que si tenemos bacterias que tienen exactamente el mismo volumen punto 5 micrómetros cúbicos pero con diferente forma esérica un cilindro o un cilindro más elongado la relación la relación de aspecto es decir la el cociente entre largo y ancho en una esfera pues todos tienen el mismo entonces es 1 en este tenemos 4 veces más largo que ancho y en este caso tenemos 16 veces más largo que ancho y la relación área superficial a volumen cambia desde 6 a 16 lo cual es también interesante podemos tener una bacteria que coloniza 16 micrómetros a la menos 1 o 6.1 con la misma cantidad de materia y también el tamaño tiene un papel que aquí tenemos por ejemplo para una esfera cómo varía la relación área superficial al volumen vemos que hay un valor óptimo y esto no se explica por qué las bacterias y virus tienen un tamaño específico no no pueden existir bacterias de 10 centímetros y tampoco pueden existir bacterias de punto un nanómetro por una razón física y después que se ha expresado en una forma evolutiva y lo mismo pasa con cilindro cómo cambia la relación área superficial a volumen dependiendo del tamaño y entonces qué pasa si hacemos si jugamos y cómo hace la naturaleza con esto variamos la longitud y el ancho de manera independiente y entonces podemos tener como ya vimos con la misma cantidad de material con la misma cantidad de bacterias diferentes relaciones área superficial dependiendo de qué es lo que la bacteria coloniza y esto desde una perspectiva física y de ingeniería es lo que nos explica primero por qué existen estas formas de bacterias y segundo por qué son tan eficientes para colonizar y enfermar y este otro artículo que es de una revista muy interesante que se llama Physics of Living Systems física de sistemas vivientes lleva precisamente a más detalle este asunto cómo estas relaciones superficie área superficial a volumen escalan y lo que hicieron estos investigadores del University College en Londres es estudiar todas estas bacterias que están aquí montones de bacterias se cansaron de estudiar bacterias y encontraron una cosa que para los que somos físicos nos fascina que la relación área-volumen la velocidad de crecimiento etcétera siguen una ley de escalamiento es decir que hay una curva maestra que nos permite explicar todas estas bacterias que son diferentes es decir hay una física básica muy simple muy bonita que acabamos de descubrir de por qué las bacterias tienen estas características y esa es la física de y la ingeniería de las bacterias y pues nos podemos pasar pues horas hablando de esto rápidamente cómo aplicamos esto en la práctica desarrollamos un producto que ya está registrado aprobado por COFEPRIS aprobado por la FDA en los Estados Unidos que se llama Nemoxel y que tiene todo tipo de presentaciones líquido spray gel espuma etcétera y que funciona con estas características haciendo uso de estas ideas de área superficie en particular este material es fotocatalítico cuando llega a luz las nanopartículas que lo forman interaccionan y destruyen a las nanopartículas nos tiene muchísimas posibilidades elimina bacterias hongos virus y es extremadamente eficiente y otra característica como no es una sustancia química per se sino son nanopartículas cuando lo aplican y después de que se evapora el agua o el alcohol que las contiene sigue funcionando no tiene hemos hecho todo tipo de análisis yo me atrevo a decir que nanoxen es muy probablemente el producto desinfectante que más pruebas externas tiene en el mundo no solo en México en el mundo hemos hecho todo tipo de pruebas para demostrar y entender porque lo que nos interesa es la física de este asunto como irrita la piel cómo llega a corroer cómo interacciona con diferentes superficies porque la interacción de superficies es lo que nos está permitiendo atacar en su tamaño y en sus condiciones a los microorganismos hemos probado cientos de bacterias tanto gran positivas como gran negativas varias de las que ustedes conocen y que son de las más comunes que afectan a los seres humanos como salmonele pericacoli facilucerios etcétera etcétera estetococos de diferentes tipos enterococos hongos y virus en particular hasta donde lo que hemos podido ver es uno de los tres únicos productos desinfectantes en el mundo que han demostrado no decirlo cualquiera lo dice que él han demostrado con laboratorios externos en diferentes países que mata el coronavirus humano el SARS-CoV-2 también diferentes hongos y microorganismos de diferente tipo lo que hemos encontrado es que es efectiva el 99.9% de los microorganismos que aparecen en escuelas hospitales en condiciones normales aquí ven en el caso de Escherichia coli una una muestra de tela sin recubrimiento dentro de un cultivo Escherichia coli y lo coloniza de manera inmediata aquí está otro pedacito de tela recubierto con nanoxen y vemos que la Escherichia coli coloniza todo excepto el área donde está aplicado nanoxen esto es el crecimiento después de 24 y 48 horas de haber sido aplicado y cuál es el crecimiento de diferentes pero sigue funcionando aún después de haberse aplicado hemos hecho también pruebas con hospitales en el sector salud de Cancún recubrimos lo aplicamos nanoxen dentro de una pintura blanca que es con lo que están pintados pisos paredes y techos y una de las cosas que nos preguntan los médicos oye Iván ya nos convenciste que es muy efectivo pero cómo afecta a los seres humanos y lo que ven aquí es el daño en animales que usamos como modelos en piel intacta y en piel raspada después de 24 72 horas pero no tiene ninguna toxicidad ¿cómo lo aplicamos? suena muy bonito suena muy interesante ¿cómo lo aplicamos? de manera efectiva y entonces déjenme hablarles de nuevo de sus clases de física de preparatoria y enseñarles un nebulizador electrostático recuerden las leyes básicas de la electrostática cargas iguales se repelen cargas semejantes se atraen ley de Coulomb esta ley es extremadamente fuerte este es un trabajo ya tenemos llevado dos patentes en colaboración con el como saben es una de las universidades más prestigiadas en los Estados Unidos en el área de ingeniería y si para que vean lo fuerte que puede ser esta interacción de repulsión o de atracción entre cargas imagínense si tienen un foco de 120 watts prendido por un segundo esto genera una carga equivalente a un coulomb tienen otro foco idéntico y lo cargan también lo prenden por un segundo genera una carga de un coulomb y si ponemos estas pusiéramos estas dos cargas a un metro de distancia la repulsión sería de un millón de toneladas un millón de toneladas y eso lo pueden producir con un foco de 120 watts prendiéndolo por un segundo es una fuerza impresionante porque no lo usamos lo vamos a usar entonces un nebulizador exotático es básicamente un nebulizador un spray que a la salida tiene un electrodo que carga eléctricamente las partículas entonces cuando llegan a la superficie como tienen la carga similar se repelen y entonces pueden hacer cosas como la siguiente este es un spray común y corriente este es el área que cubre y cuando le pone la carga como se están repeliendo pues cubren más área porque están repeliendo no se quieren la fuerza es enorme y cuando llegan a una superficie pasa lo siguiente aquí están pintando con un nebulizador electrostático aquí se ve una pistolita una barra de metal con pintura negra aquí le están pintando la lanzan desde aquí y obviamente la parte posterior pues no se pintó tendrían que haberse dado la vuelta y pintar del otro lado eso es normal pero vamos a hacer lo mismo con un nebulizador electrostático estamos pintando solamente por el frente y al darle la vuelta está pintado también por atrás es decir con esto podemos recubrir áreas que están ocultas porque al llegar las gotitas de nanoxén a la superficie y recubrir se esparcen por toda la superficie y entonces lo que hemos desarrollado también es un nanotúnel que es básicamente un túnel hecho como estos juguetes inflables que usan los niños que tiene sprays electrostáticos tiene 19 y cuando la la el spray es tan fino que no moja y prácticamente no sienten cuando ustedes pasan por aquí que están siendo recubiertos con esto ya la autorización de COFEPRIS y de la FDA en los Estados Unidos y pasan ustedes lo que tarden en pasarnos con segundos y quedan recubiertos aquí tienen ustedes mis datos mi correo electrónico me pueden seguir en Twitter y en Facebook y pueden buscar también mi página de internet les agradezco mucho y ahora si le parece al doctor Jardines abrimos para preguntas gracias doctor muchísimas gracias por su presentación tan exquisita de verdad muchísimas gracias bueno para si me lo permiten se da iniciada la sesión de preguntas por favor podrían solicitarlas en la lista del chat de esta conferencia y para ceder la palabra se le solicita al participante que prenda su micrófono y nos haga apertura de su cámara de video del mismo modo si sus micrófonos presentan alguna falla técnica sus preguntas pueden escribirlas en el chat de esta conferencia y con gusto daré lectura de ellas para ser posteriormente contestadas por el doctor Víctor Manuel les recuerdo también a la audiencia a nuestros estudiantes de la escuela superior de APAN que en cada una de sus participaciones se había comentado que se iban a dar unos criptogarsas y estos van a servir para una puja para una para una adquisición de algunos objetos que se van ahí rifando a lo largo de esta semana entonces por ahí las autoridades me pidieron recordarles que es muy importante igual su participación adelante por favor este Carla Cristina Peñafor de favor tiene una pregunta adelante realmente mi pregunta va más con usted cómo cree que la nanotecnología vaya a estar en un futuro aquí en México porque pues al principio usted mencionó varios países y también mencionó que Latinoamérica lamentablemente no está tan desarrollada en este aspecto pero más específico México usted qué área cree que podría impulsar en la nanotecnología bueno como traté de presentarles ahora el COVID-19 nos abre posibilidades interesantes este producto nanoxen está siendo ya producido de manera masiva en México estamos empezando exportaciones a Europa a Estados Unidos a Canadá y a Sudamérica y esto creo que puede ser un detonador ojalá porque yo estoy involucrado directamente en la noción es un éxito comercial va en camino de serlo pero lo más importante para el país es que esto puede abrir un mercado interesantísimo para otros productos nanotecnológicos en esta área de otros colegas de diferentes universidades y compañías que están trabajando por desgracia no todos son con la seriedad que deberían pero pues así son las cosas en todas las áreas económicas hay productos de buena liviana y mala calidad y me pueden hacer como estudiantes es precisamente abonar a que México genere soluciones a un problema mundial muy grave que es el del COVID-19 muchas gracias doctor muchas gracias Carla es una de nuestros estudiantes de semestres de los últimos semestres de nuestra carrera muchas gracias Carla por la pregunta otra pregunta la hace Santiago Cruz Calderón doctor nos pregunta por el chat dónde se puede comprar el nanoxen nanoxen lo pueden adquirir en internet la página la puse nanoxen punto mx y ahí tienen todos los datos no solamente para hacer la compra sino para verificar todo lo que acabo de decir somos una de las poquísimas compañías en el mundo que pone en su página internet absolutamente todas las pruebas que hemos hecho ahí las pueden buscar tanto en México como en extranjero existen pruebas que se han hecho y están puestos ahí la página es nanoxen punto mx lo voy a escribir de nuevo en el chat nanoxen punto mx y bienvenido a apoyar a la nanotecnología mexicana gracias doctor alguna otra pregunta audiencia por favor alumna Beatriz Lugo Beltrán de favor claro muchas gracias usted mencionó cuando hablaba de la pintura blanca que tenía el nano gel que se habían hecho experimentos en piel de animales y mencionó que no había habido como una reacción dañina en la piel de los animales pero ese material que sucedió con él que estaba en la piel de los animales se cayó o cuánto tiempo tarda en salir de la piel básicamente lo que hicimos fue aplicar nanoxen que es un líquido y dejar que se evaporara el agua en la piel de los animales y se vieron las reacciones de irritación tanto en piel normal como en piel raspada por cierto aprovecho para comentar que también lo hicimos enojos que son muy delicados como ustedes saben y no hubo absolutamente ninguna irritación y lo que pasa con las nanopartículas es que cada litro de nanoxen tiene del orden de microgramos de nanopartículas es decir en este momento si tú aspiras profundamente muy probablemente vas a aspirar más nanopartículas que hay en el aire que las que puede entrar por nanoxen y lo que estamos haciendo en este momento es hacer estudios de citotoxicidad y genotoxicidad para ver si llega a largo plazo a ver algún efecto de cambios celulares o cambios genéticos que no hemos encontrado lo que sí hicimos y ya lo pondremos muy pronto en las páginas porque les acaban de entregar los resultados es análisis de toxicidad de biocompatibilidad en embriones de pollo los embriones de pollo son extremadamente delicados el experto que es un colega del UNAM dice que los embriones de pollo se mueren nada más con verlos son súper delicados y se acepta que cuando se hacen experimentaciones de citotoxicidad de biocompatibilidad se mueran hasta un 10% por accidente de los embriones y lo que nosotros encontramos es que se nos murió menos del 1% entonces lo que te puedo decir es que todas las evidencias que tenemos es que no existe ninguna efecto a largo plazo de la noxia gracias Beatriz gracias doctor Humberto Chávez Espitia pregunta de favor puedes aperturar tu micrófono muchas gracias doctor bueno antes que nada le agradezco al doctor por tomarse el tiempo de darnos esta conferencia que por cierto estuvo muy 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 buena este bueno mi pregunta va en relación a el doctor mencionó que países van muy adelantados con la nanotecnología llevan muchos años de adelanto y ellos están invirtiendo mucho dinero lamentablemente en latinoamericano eso nos da una desventaja muy clara mi pregunta va en usted cree que sea posible alcanzar a estos países que están invirtiendo nosotros como un país que prácticamente no invierte nada en ciencia bueno creo que México sí invierte en ciencia por supuesto no lo que deberíamos de invertir y por desgracia no aprendemos de la historia les quiero compartir que en 1988 fui invitado por la academia de ciencias de China a hacer un tour por toda China hablando de nanotecnología porque yo tuve la oportunidad de trabajar cuando hice mi postdoctorado en Nueva York con uno de los pioneros de la nanotecnología Mary Sheafer que ya falleció y en esa época la nanotecnología era prácticamente desconocida de hecho el término nanotecnología no se conocía le llamábamos física de partículas pequeñas la palabra nanotecnología surge en los noventas por cierto a raíz de una de un libro de ciencia ficción que después se convierte en ciencia verdadera pero entonces en 88 me invitan me la pasé un mes viajando por China y dando conferencias y lo que les puedo comentar es que en 1988 los chinos prácticamente no habían oído hablar de nanotecnología en esa época en 1988 México publicaba alrededor de 200 artículos de nanotecnología al año y China es prácticamente cero en 2018 30 años después México producía 600 700 artículos de nanotecnología que son muy buenos pasar de 200 a 700 muy bueno y China publicó más de 5 mil es decir en 1968 estábamos muy atrás China estaba muy atrás de nosotros y el día de hoy no vamos a alcanzar a China jamás pero esto puede ser también al revés y mi mensaje es precisamente que este tipo de situaciones graves como la pandemia pueden servir para revestir situaciones como esta por supuesto que necesitamos más inversión en ciencia y tecnología México se invierte aunque no como debería pero también necesitamos los científicos y la sociedad en general tomar acciones no simplemente ser pasivos y esperar que esto que esto se revierta como lo hicieron los chinos los chinos cuando se dieron cuenta después de mi visita de dónde estaban me dedicaron 30 años a hacer políticas públicas e inversiones que los han llevado al primer lugar mundial en nanotecnología muchas gracias y le agradezco mucho por su tiempo gracias gracias doctor Sergio Acosta Lozano por favor tiene una pregunta no perdón antes está Miguel Rodríguez Espino una disculpa Sergio Miguel Rodríguez Espino buenos días muy interesante la plática doctor mi pregunta va relacionada las partículas se encuentran estables o requieren de ciertas condiciones o ambiente para que no se aglomeren estas partículas que vamos a rociar y pues esa sería mi pregunta doctor por supuesto como tú sabes de fisicoquímica necesitamos un intervalo de tamaño de partícula de pH para que estos sean estables son muy estables en las condiciones normales de operación pero por supuesto si lo llevas a pH muy bajos o muy altos se van a aglomerar eso es inevitable es fisicoquímica y también si lo llevas a temperaturas extremas pero en condiciones normales las suspensiones son absolutamente ok doctor muchísimas gracias doctor por la presentación y por responder gracias Miguel Rodríguez Sergio Acosta ahora sí si nos haces favor con apertura de tu micrófono y tu pregunta de favor sí claro gracias doctor está muy interesante la conferencia muchísimas gracias por el tiempo y bueno aquí yo tengo una pregunta yo había checado que un antibiótico como es la antracimicina me parece es que me parece extraído de la parte marina entonces mi pregunta es porque bueno muchas han hablado de que los fármacos como por ejemplo la penicilina últimamente no ha sido tan eficaz entonces yo habría bueno mi pregunta es la posibilidad de que en el futuro pudieran hacer este uso de estas bacterias marinas para solución de bueno de futuros problemas porque se han presentado que son como que más potentes las bacterias como tal entonces para contrarrestar este mal utilizan estas bacterias extrañas precisamente del mal me parece entonces no sé si en un futuro pudiera ser una solución a problemáticas que bueno que se han estado viviendo hoy día que se utilice más bacterias marinas doctor no sé por supuesto yo mismo he trabajado con diferentes organismos marinos para hacer biomateriales para hacer injertos de piel estamos trabajando precisamente en obtener microvisidas a partir de estructuras marinas el problema con esto que es un tema ciertamente de interés y es una filosofía desde el punto de vista científico muy atractiva que consiste en usar otros microorganismos para matar microorganismos hacer una batalla a nivel nanométrico micrométrico con los microorganismos nocivos el problema con esto es que los protocolos que se requieren para para poder ser aprobados toman mucho tiempo y aún con estas facilidades que están dando a nivel internacional por la pandemia son cosas muy riesgosas como para liberarlo a corto plazo la respuesta entonces a tu pregunta es yo si le veo mucho interés estoy trabajando en eso yo mismo y mucha otra gente en el mundo pero me parece que esto toma un buen trato ok muchas gracias doctor gracias Sergio Acosta gracias doctor Alondra Denise Rodríguez García comenta yo solo quiero agradecer por tomarse el tiempo de contarnos sobre los avances de la nanotecnología yo soy estudiante del primer semestre de la carrera Diana Sofía Cruz Torres hace una pregunta doctor no se podría hacer un cierto tipo de recubrimiento para las células humanas que abarque los nanómetros que quedan libres en el receptor de la célula y el COVID para que no se pueda adherir a la célula no sé si he entendido bien la pregunta pero creo que como un recubrimiento tal cual no se podría hacer lo que sí se pueden hacer son nanopartículas que más que sea un recubrimiento interaccionen con ciertas partes de la célula para protegerlo de hecho hay algunas predicciones teóricas hechas por cierto en la universidad de Northwestern University en los Estados Unidos cerca de Chicago por una investigadora mexicana que indican posibilidades de hacer este tipo de cosas que plantean no exactamente un recubrimiento pero sí interacciones a nivel nanométrico pero esto hasta donde yo estoy enterado está todavía en la etapa teórica y de especulación gracias doctor Sofía Martínez nos comenta que las redes sociales son ig arroba nanox nanox mex en facebook arroba nanox en linkedin nanox también si lo pueden encontrar en redes sociales y de ahí los lleva a la página o entrar directamente a la página es muy simple nanox en punto mx gracias doctor Samadzi Uribe Islas tiene una pregunta por favor buenos días doctor mi pregunta es sobre nanox ¿qué impacto negativo tiene al medio ambiente es decir si contamina o no contamina? esta es una pregunta que nos han hecho y que la respondió indirectamente la EPA Environmental Protection Agency de los Estados Unidos que hizo análisis le presentamos todo el caso y con todos los experimentos y de término nos aprobó lo cual quiere decir que cuando menos bajo la visión de una de una institución tan seria tan importante tan cuidadosa como la EPA no tiene efectos ambientales muchas gracias doctor gracias a Maxi Virginia Gutiérrez Cerón una pregunta por favor o las que gustes también sí gracias buenos días doctor gracias por la conferencia mi pregunta va más por el lado de al inicio se habló de que tenían una alta demanda todos estos productos desinfectantes por la pandemia como ya sabemos entonces no sé si nanoxen como tal ahorita está preparado para las exportaciones que se están pidiendo para otros países como comento porque pues también pues sí de hecho hay un trabajo muy importante de inversión por parte de la gente que está financiando esto se tienen ya pues un un lote muy importante pero si todos los casos que estamos recibiendo las posibilidades que se están abriendo se concreten que esperemos que sí vamos a tener que incrementar ya hay un plan para hacerlo a través de el hacer alianzas con otras compañías mexicanas lo cual comentaría como les estaba comentando el mercado de nanotecnología de México gracias doctor gracias Virginia Uriel Martínez Maya comenta gracias por la conferencia y tiene una pregunta doctor dice ¿cómo cree usted que hace tantos años alguien pudo hacer la corupa de licurgo sin tener el avance actual? Yo creo que este es solo un ejemplo del uso de nanotecnología en civilizaciones muy antiguas por ejemplo se han encontrado nanopartículas para teñir el pelo en momias egipcias el azul maya en Mesoamérica en México también funciona porque es una nanostructura y yo he encontrado varios otros ejemplos de que estas ideas de nanotecnología estaban ya en la mente de la gente y me parece que el problema es un problema estético como ético vivimos en una sociedad sobre todo a partir de la era industrial donde lo grande es lo bueno entre más grande es mejor y promocionamos y le damos valor a grandes edificios grandes coches grandes aviones grande 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 y esto ha hecho que olvidemos que como yo somos pequeños y que también tenemos valor me parece que esto nos debe como sociedad mundial replantear nuestro pensamiento ético y estético gracias doctor gracias Uriel David González Argueta también tiene una pregunta por favor David González aún nos acompaña me parece que no sí perdón buenos días buenos días perdón tiene aquí problemas doctor buenos días bueno para preguntar referente a nanoxen entiendo que es un producto básicamente para hacer una protección en una superficie dándole una propiedad antimicrobial o antibacterial mi pregunta es ¿es aplicable para cualquier tipo de superficie? ¿qué durabilidad tiene esta protección en una superficie? y ¿qué condiciones son las que podrían afectar a esa protección? en principio lo que hemos estudiado y estamos haciéndolo en colaboración con el Red Bull primero porque es una universidad muy equipada y muy prestigiada y segundo para tener una diversidad interna diferentes superficies estamos usando 10 superficies diferentes incluyendo plástico acero aluminio madera las superficies más comunes que usamos y en todas funciona de manera interesante segundo la durabilidad depende de las condiciones físico-químicas no es lo mismo estar en un lugar con alto calor con alta humedad en un lugar frío y en principio pueden permanecer ahí semanas siempre y cuando no se limpie o con agua o con un solvente o con un trapo mientras uno no remueva las nanopartículas siguen funcionando y esto está en proceso un estudio muy cuidadoso con el departamento de higiene mecánica del universitario de acuerdo doctor muchísimas gracias al contrario gracias david gonzález agueta gracias doctor víctor alan y barra ortiz tiene una pregunta por favor gracias doctor buenos días mi pregunta es bueno méxico va muy retrasado en esto de la nanotecnología entonces y pues bueno hay pocas personas que se están preparando especialmente aquí en nanotecnología entonces mi pregunta es en un futuro cree que méxico tenga la capacidad de darle trabajos a a a todos los que están especializados en nanotecnología es decir o sea en algunos años pues ya va a ser más famosa esta carrera y ya va a haber más personas que quieran introducirse a este mundo de la nano entonces cree que méxico tenga esa capacidad de de darle como trabajo así a todos o desgraciadamente vamos a tener que irse al extranjero bueno en primer lugar la carrera de nanotecnología no está nueva aunque acaba de salir la primera en enapan hay muchas universidades la primera que tuvo un programa en nanotecnología en ingeniería molecular de materiales y nanotecnología fue la universidad de las américas en puebla ya tiene muchas generaciones muchos de los egresados son investigadores destacados y que tienen ya el doctorado postdoctorado y una carrera científica hecha y segundo lugar creo que un país del tamaño económico y poblacional de méxico no tiene todavía el número de personas no digamos solo en nanotecnología sino en todas las áreas necesarias para impulsar el crecimiento económico y científico de méxico para hacer cosas de nanotecnología no se requiere necesariamente el estudiar la carrera tal cual yo mismo estudié física no nanotecnología y muchos de los colegas que conozco estudian otras carreras como química física y algunas ingenierías y están haciendo trabajo en nanotecnología por supuesto formarse específicamente en nanotecnología es una ventaja porque le permite a uno enfocarse desde el principio y no después tratar de buscar su vertiente como en el caso personal y respecto a la pregunta de los trabajos yo primero quiero ser optimista creo que México es mucho más grande de nuestros problemas y por otro lado me parece que también todos debemos tener una actitud proactiva no solamente esperar que vamos a tener trabajo y que nos ofrezcan sino a través de desarrollos como y muchos otros varias de las personas que me escuchan han sido participantes gracias 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 doctor edgar omar lópez cruz tiene una pregunta por favor sí bueno muchas gracias de antemano por su tiempo y bueno solo quería saber qué sabe acerca de los discos de sílice de los que perdón no escuché de los discos de sílice no sé a qué te refieras no sé si estoy entendiendo bien la sílice pues es un material que ha funcionado desde hace mucho tiempo y que es uno de los principales elementos para hacer dispositivos y desarrollos nanotecnológicos también los discos se ha hecho en forma de discos para diferentes aplicaciones en microelectrónica no sé si te estás refiriendo a alguna aplicación o algún desarrollo reciente que no conozco pero los discos y la sílice en general son materiales bien conocidos para la nanotecnología ajá es que bueno quería saber más que nada de el almacenamiento de en los discos de sílice no sé si te refieras a almacenamiento de gases o de hidrógeno por ejemplo en porosa eso es algo que se está haciendo ya desde hace varios años y como la sílice se puede hacer con un área superficial para hablar de algo que mencioné en la presentación muy grande del orden de miles de metros cuadrados por gramo esto te permite en principio tener un sistema de almacenamiento de gases de líquidos muy atractivo y de datos eso no lo sé no lo conozco probablemente te refieres a más que sílice silicio amorfo que es diferente silicio amorfo y silicio son distintos aunque por supuesto contienen el átomo de silicio en ambos casos y para almacenamiento de energía y de datos también se está usando desde hace tiempo y la silicia amorfa tiene pues ya varios años de estarse probando como un sistema para almacenamiento de datos ok y por último bueno ajá es que estaba viendo que en universidades de Tokio y de Londres ya lo estaban haciendo y que de de hecho es un almacenamiento en 5D y que de hecho con las dimensiones de un CD puede almacenar hasta 360 terabytes creo que ya sea a qué te refieres es un desarrollo que salió en los periódicos muy recientemente donde lo que se está haciendo es una especie de holograma y esto te permite hacer no solo almacenamiento sino en algún momento dado computación también en lo que sería un 5D por supuesto que es muy interesante lo que yo he leído al respecto es que está todavía a nivel muy experimental pero ciertamente es un tema que en México estoy seguro que no faltará quien empiece a trabajar en eso pero es digamos de la frontera y todavía especulativo bueno eso sería todo muchas gracias gracias Edgar Alejandra Noriega Noriega Rubalcaba tiene una pregunta por favor gracias doctor bueno respecto a lo que usted ha hablado de la física de bacterias dijo que se utilizan varios métodos para la eliminación de dichas bacterias a nivel genómico mi pregunta es se usan o se podrían usar fármacos teledirigidos como es el caso de las spiders que se utilizan con una técnica de origami de ADN es probable que sí desde el punto de vista de costo beneficio no alcanzo a ver que en este momento sea factible muy atractivo pero la tecnología y la nanotecnología avanzan tan rápido que cosas que hace cinco años eran carísimas y fuera del alcance de los mercados ahora son latente económicas y prácticamente cualquiera los puede tener me parece que es una idea interesante que todavía falta un rato para sacarlo adelante muchas gracias gracias Alejandra gracias doctor Liliana Cajero comenta hola muchas gracias por su tiempo y tiene dos preguntas doctor ¿cuánto tiempo le tomó el desarrollo de la empresa para producción de nanoxen y cuánto tiempo se tardó en que la FDA le diera luz verde para distribuir en Estados Unidos gracias y saludos la pregunta es difícil de contestar porque la empresa se formó hace siete años y nanoxen como producto pues salió básicamente a fines del año pasado yo no diría pues unos cuantos meses en realidad la experiencia y los desarrollos y el conocimiento que hay detrás representa entre todas las personas que estamos involucrados probablemente sesenta o setenta años de trabajo muy intenso es difícil responderlo y la FDA tiene ahora un modelo de 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 fast track para poder generar este tipo de productos que son muy necesarios y en el caso del gel de la versión gel de nanoxen nos lo dieron en un par de meses gracias gracias doctor gracias Liliana Ventura Rodríguez Lugo hace un comentario de que qué opina sobre los nanocítricos creo que la pregunta de mi buen amigo y compadre Ventura Rodríguez como siempre es Gine Giridilla y lo que le comentaría es que la estabilización de nanopartículas con cítricos es algo ya bien probado bien conocido sin embargo pues uno tiene que tener cuidado con las cosas que se aseguran sin tener completa evidencia gracias doctor gracias Ventura Rodríguez nos pregunta María de Jesús Galindo Aguilar si nanoxen produce efectos secundarios en el organismo y cuáles serían doctor ya ya traté de responder a una pregunta similar no hemos encontrado ninguno y estamos ahora a nivel genómico tratando de averiguar si existe algo no hemos encontrado nada a nivel de embriones de pollo que como digo hace un momento son súper delicados mi respuesta es que hasta el momento los experimentos que hemos hecho no hemos encontrado ningún efecto danino en el organismo gracias doctor gracias María de Jesús Galindo este Alan Román Montoya tiene una pregunta por favor qué tal buenos días doctor mi pregunta es usted mencionaba de la modificación de las bacterias o virus mi pregunta sería que si al modificarse estas su producto se afectaría sería igual de eficaz o tendría una reducción de eficiencia precisamente nanoxen está diseñado para tomar en cuenta estos cambios que comentaba pero por supuesto las bacterias tienen una ventaja sobre nanogén y sobre cualquier otro producto que están vivas y que pueden evolucionar y evitar y entonces nuestra única defensa es seguir haciendo desarrollo para ir adaptando a los cambios que van a aprovechar para comentar que de la evidencia que tenemos a diferencia de muchos otros productos desinfectantes los microorganismos no desarrollan resistencia a nanoxen lo cual es una muy buena noticia ok muchas gracias doctor igual tenía otra duda bueno pregunta usted cree que la empresa que está ahorita la de nanoxen pueda generar una más trabajo para los futuros nanotecnólogos por supuesto tanto nanoxen como las otras compañías con las que están haciendo alianzas para incrementar la producción y el desarrollo de nuevos productos y si esto tiene éxito como esperamos va a ser de beneficio solamente para los conversoristas de nanoxen sino para la comunidad científica porque abre más posibilidades y más interés y reconocimiento por parte del público a lo que la nanoxen está logrando hacer por último para la aplicación a las personas tiene un rango de edad o es para todas las edades no no hemos encontrado que haya ninguna limitación desde personas o bebés hasta personas de tercera edad y es muy es posible que si alguien tiene alguna condición por ejemplo de asma o una enfermedad si la llegue a afectar pero como la afectaría cualquier condición normal muchas gracias doctor se agradece su tiempo gracias 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 doctor andrea yamir recéndiz mancilla comenta buenos días solo quiero agradecer la oportunidad de poder escuchar la valiosa participación del doctor en esta etapa en la que se van se ve tan incierto salir de esta pandemia y saber que la la nanotecnología nos abre las puertas para realizar investigaciones que apoyen a la búsqueda de soluciones para terminar con el virus sus palabras nos hacen incrementar el interés en nuestra carrera para seguir adelante y algún día ser parte de un grupo de investigación de tan importantes proyectos gracias Ana Gabriela Soto Flores comenta gracias por su tiempo y por esta conferencia doctor fue muy interesante usted al inicio mencionó que las compañías que desarrollan productos desinfectantes están empezando a entrar en crisis ante la escasez de materia prima mi pregunta es ¿existe alguna manera de sintetizar la materia requerida para poder continuar con su producción o tendría que recurrirse al desarrollo de nuevos materiales desinfectantes como ya se está haciendo? gracias una vez más y que tengan un excelente día doctor yo creo que en efecto si esto continúa un año más que no es lejano que llegue a suceder a nivel mundial vamos a tener que encontrar no solamente para desinfectantes sino por ejemplo para mascarillas para guantes para batas productos alternativos a los que están en este momento ya regulados y autorizados por las autoridades médicas gracias doctor Joskin Esteves Martínez menciona yo solo quiero agradecer y felicitar al doctor Castaño por su constante aportación a las diferentes áreas que ha abarcado la nanotecnología como siempre es todo un placer productivo y motivador escucharlo gracias doctor Adriana Castillo Hernández buenos días hay algo que me inquieta por lo que entendí que los exámenes que se realizan para comprobar la efectividad de productos como el que se mencionó en la conferencia existen pruebas que requieren de experimentación en organismos vivos tiene una pregunta que es ¿existe una regulación ética para este tipo de prácticas? gracias Adriana por supuesto a nivel internacional y México es parte de esto todas pruebas con animales requieren condiciones muy específicas y muy estrictas para el uso de pruebas de animales y también en la última etapa para pruebas en seres humanos y lo estamos viendo porque por ejemplo a los rusos se está acusando de que no han seguido completamente estos protocolos en desarrollo de su vacuna y esto demuestra que sí existen y en el caso específico de nanoxen por supuesto que hemos sido absolutamente cuidadosos con esto porque además lo hemos hecho con laboratorios que están aprobados por instancias como COFEPRIS y si llegan a incumplir con alguno de sus protocolos pues se les retira la licencia gracias doctor gracias Adriana Castillo Hernández Susana Sánchez nos comenta y hace una pregunta hola buenos días existe alguna forma de hacer una prueba simple que no sea de laboratorio para asegurar la presencia de nanopartículas de nanoxen en las superficies estamos precisamente trabajando ese es el que tenemos con la Universidad de Purdue desarrollar una prueba simple rápida y portátil en este momento no existe tenemos avances y esperamos que en unas cuantas semanas podamos tener esto que también va a ser un desarrollo tecnológico por sí mismo gracias doctor gracias Susana Sánchez Elisa Aguilar Mejía tienes una pregunta por favor sí muchas gracias buen día solamente con relación al nanoxen mencionaba que era fotocatalítico ¿con qué fotocatalizadores reacciona? bueno las partículas fotocatalíticas son parte del desarrollo eso está patentado como la patente está en trámite no me permite tener detalles hasta que sea pública es parte de nuestro desarrollo sí muchas gracias gracias Elisa gracias doctor Iván García Nieto tienes una pregunta por favor sí bueno al estar trabajando con nanopartículas para combatir enfermedades llegará un momento en el que se va a generar alguna resistencia a estas nanopartículas ¿a qué nos tendríamos que enfrentar después de no poder atacar a estos organismos o estas enfermedades con nanopartículas? bueno lo que hemos encontrado es que como el mecanismo es diferente al de una sustancia química digamos convencional no hemos encontrado el desarrollo de resistencia porque el mecanismo es distinto sin embargo en el momento en que las bacterias logren mutar para hacer una resistencia pues lo que tenemos que hacer es mutar también la tecnología para que sea adecuada a las nuevas condiciones esto quiere decir que es una batalla donde lo único que tenemos son victorias parciales y nunca una derrota completa del enemigo porque eso es parte de la naturaleza muchas gracias doctor gracias Iván gracias doctor Juan Daniel Pérez Acosta dice ¿cuánto tiempo cree que tarde para que México o algún país latinoamericano pueda llegar a ser una potencia en la nanotecnología? creo que más que responder esa pregunta me gustaría responder algo relacionado ¿cuánto tiempo necesitamos para que en un país latinoamericano en particular México la nanotecnología tenga un papel reconocido socialmente? porque pues creo que de nada nos sirve que los alemanes los japoneses los rusos digan hay un gran investigador en nanotecnología en México o hay 500 grandes investigadores en nanotecnología en México y eso no tiene relevancia práctica para el pueblo de este país esa es mi opinión personal y entonces la respuesta a esa pregunta depende de todos nosotros cómo participemos cómo nos preparemos cada uno de los que me están escuchando aunque sean estudiantes de los primeros semestres llegando hasta postdoctorados tienen una labor muy importante que cumplir que es primero informarse de lo no solamente de lo que se está haciendo en los otros países que es parte del trabajo de sus investigaciones y de lo que se está haciendo en México y compartir esto con el gran público con sus colegas cercanos con chats con redes sociales de que en México se pueden hacer cosas somos un gran país y es el momento en que lo demostremos pero esto no es en papel esto es en los hechos cotidianos gracias doctor gracias Juan Daniel tenemos una pregunta y un comentario más el comentario es de Ana Laura Martínez buen día quisiera agradecer la excelente conferencia del doctor castaño como siempre es muy interesante escucharlo y que se vincula a estudiantes de licenciatura posgrado y público en general en este tema de gran importancia a nivel internacional gracias Ana Laura Sergio Acosta Lozano tiene una pregunta por favor si muchas gracias bueno mi pregunta es bueno ya se ha hablado mucho acerca de lo del COVID que muchos igual comentan de que pues vino para quedarse entonces mi pregunta redunda en que de verdad vino para quedarse o acaso ya podemos digamos que ya se puede trabajar con este virus para irlo eliminando en su totalidad doctor yo creo que es una pregunta complicada y por lo que yo decirles es primero que la pandemia en sí no ha terminado y probablemente no quiero ser ave de malagüero pero probablemente no hemos visto lo peor a nivel mundial y segundo SARS-CoV-2 es el virus está aquí sus antecesores siguen ahí siguen generando problemas gravísimos como la influenza que mata muchas personas probablemente más de las que han matado y es muy probable que tengamos más que acabarlo aprender a vivir con tecnología y con investigación Gracias doctor gracias Sergio ha sido una jornada muy larga de preguntas yo creo que hasta aquí lo terminamos si gustan hacer algún otro comentario nos pueden hacer llegar su pregunta directamente nosotros se las haremos llegar al doctor y en cuanto tengamos respuesta nosotros igual les haremos llegar a sus correos dicha contestación queremos agradecer a toda la audiencia sin más doy por terminar esta parte muy amablemente al doctor que nos hizo favor de presentar doctor en palabras de nuestras autoridades queremos agradecer nuevamente al expositor su apreciable y enriquecido conocimiento dirigido a nuestro auditorio apreciable y dirigido a nuestro auditorio de esta casa de estudios así como a los estudiantes docentes y audiencia en general por participar y acompañar en esta honrosa conferencia magistral me gustaría pasar los micrófonos a la directora si nos puede hacer por favor algún comentario claro que sí doctor 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 castaño un gusto un placer verdadera señora directora creo que le perdimos un poquito el audio también agradecerle infinitamente el que haya aceptado nuestra invitación en esta conferencia magistral de verdad es que su participación en el marco de nuestra celebración del séptimo aniversario de la escuela superior de APAN pues es un aliciente para continuar me da mucho gusto que la universidad autónoma del estado de hidalgo le esté apostando a estos programas académicos porque estoy convencida que la nanotecnología tiene infinitas posibilidades tecnológicas y desde luego económicas creo que nanoxen es la muestra más clara que tenemos la referencia de que científicos mexicanos tienen desde luego la experiencia y la capacidad de hacer de esto un negocio altamente productivo así que le auguro un futuro enorme en su empresa y con estas posibilidades que hoy nos ha presentado muchísimas gracias doctor de verdad por su presencia por estar aquí por compartir sus conocimientos y agradezco infinitamente a nuestro amigo Ventura a su compadre la gestión por haber hecho posible que usted estuviera con nosotros muchísimas gracias doctor enhorabuena al contrario muchísimas gracias es un placer un honor el participar en estas celebraciones y espero que aunque es la primera no sea la última de las veces que me invitan con mucho gusto participaré mis posibilidades y segundo pues aprovecho para decirle a la ingeniera que tanto los profesores como los estudiantes de APAN son bienvenidos a participar muchísimas gracias muchísimas gracias doctor al contrario al contrario y bueno pues nos vamos a permitir otorgarle un reconocimiento que a la letra dice la universidad autónoma del estado de Hidalgo a través de la escuela superior de APAN otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses por su brillante conferencia magistral nanotecnología en el siglo 21 retos tecnológicos y económicos impartida en el marco del séptimo aniversario de la escuela APAN Hidalgo a 22 de septiembre del 2020 atentamente amor orden y progreso lo firma su servidora Minerva Rosales Galloso y el maestro Carlos Domínguez González secretario académico de esta escuela con todo gusto le hacemos llegar su reconocimiento y muchísimas gracias y es siempre será un placer verlo y con mucho gusto lo esperamos por aquí ojalá y pues pronto tengamos esa oportunidad de tenerlo aquí en la escuela superior de APAN será un placer recibirlo muchísimas gracias doctor muchas gracias a todos los asistentes y bueno pues nos vamos a quedar porque vamos a continuar con otra conferencia también del doctor Ventura Rodríguez así que pues un pequeño receso y a las 12 iniciamos con la conferencia del doctor Ventura muchas gracias a todos buen día buen día saludos buen día saludos muchas gracias buen día